Amigos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos como siempre. Sean ustedes bienvenidos. Hoy les traigo la siguiente historia de Pedro Infante, titulada, Las separaciones de Pedro. Vamos a escucharla. Disfrútenla. María Luisa León se dice que fue la mujer más importante en la vida de Pedro Infante. Más que nada, diría yo, como una especie de agradecimiento porque lo apoyaría desde que era un desconocido. Dicho amor sería como si fuera su segunda madre. Tanto así que María Luisa le decía a Pedro su nene. Y Pedro jugando se comportaba como un bebé cuando éste hacía alguna travesura o quedaban al descubierto algunos de sus romances. La pareja, Pedro y María Luisa, no pudieron tener hijos. Supuestamente María Luisa León llevó una vida muy ligera allá en Sinaloa. Por lo cual, la familia de Pedro no la veían con muy buenos ojos, además de ser mayor que él. En el año de 1947, decidieron adoptar a una niña, hija de una de sus hermanas de Pedro, el cual le pondrían por nombre Dora Luisa. Pero por desgracia, ella murió el 17 de marzo de 1974, en un accidente automovilístico, cuando apenas contaba con 27 años de edad. Pero, ¿qué ocurría en la relación de Pedro y María Luisa León? Pues los días felices de la pareja quedarían atrás, cuando por medio de anónimos, María Luisa León se enteró que Pedro tenía otra mujer. Y se trataría nada más y nada menos que de Lupita Torrentera, joven bailarina del teatro Follisberger, donde también Pedrito se presentaba. La muchacha quedó impactada con su varonil personalidad, simpatía y mirada pícara. Y de esta relación amorosa, nacieron tres hijos. Nuevamente, en esta relación, la pareja de Lupita y Pedro, enfrentarían la desgracia de perder a su primera hija de un año y cuatro meses de vida. Pedro no se encontraba en México en esos días, se encontraba cumpliendo una gira de trabajo. La muerte de la pequeña fue terrible para él, quien dicen que diariamente acudía a su tumba a llevarle flores. Lupita Torrentera empezaba a supuestamente hacerle infiel a Pedro con León Michel. Pedro aún no se enteraba. Con el tiempo, lograron tener a un hijo varón al que llamaron Pedro. Posteriormente, fue que Pedro se entera de los amoríos de Torrentera y decide alejarse. Pero ella queda embarazada, supuestamente de Pedro, a lo cual Pedro le responde, haciéndose cargo de la niña. Pero aquí, la duda es, si en verdad Lupita Infante Torrentera es hija del actor. ¿O será que el parecido con León Michel, pareja de su mamá, es una casualidad? Pero ni modo, Pedro así la aceptó y bien o mal, vio por los dos. Se cuenta que la separación se dio por parte de Lupita Torrentera, porque no iba a aguantar los amoríos e infidelidades de Pedro. Supuestamente lo amaba, pero se cansó de sus envergüenzadas. En cambio, María Luisa León se hacía la fuerte, la valiente, aunque se enterara que Pedro le era infiel. Ella tenía su carácter, y cuentan los que la conocieron, que era bebedora. Todo el tiempo se tomaba su bebida y poseía un carácter de los mil demonios con Pedrito. Tal vez, por eso Pedro buscó o trató de encontrar lo que era un verdadero amor. Pero pues viéndolo bien, nunca lo encontraría. Al último, con la pareja que más o menos estuvo estable, fue con Irma Dorantes. Aunque la historia nos dice que quiso tanto y tanto a Pedro, que a las tres semanas que Pedro desapareció, corrió a los brazos de Carlos Amador, y viviría con él como su pareja. Pero bueno, el final de esa relación ya la sabemos. María Luisa logra la anulación del matrimonio de Irma y Pedro. Pedro y María Luisa ya tenían un par de años que no vivían juntos. Pero la señora seguía obsesionada con el ídolo de México. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de tu agrado. Gracias. 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 Gracias.